Gracias Nancy, gracias Diana, gracias Oscar por ser mis colaboradores y gracias a todos por estar acá acompañándome, porque en verdad nos estamos acompañando. Esta reunión, este encuentro no tiene otra finalidad que la de recordar la verdad, que es un encuentro, no es una enseñanza de un maestro, vamos a recibir enseñanza de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, pero es un encuentro, nos estamos encontrando para recordar lo que nos habíamos olvidado, o lo que nos olvidamos, entonces estamos acá para recordar, nos unimos para recordar, nos encontramos para recordar, y a veces el encuentro es con algún cachetazo, despacito, pero nos viene así de vez en cuando un pequeño cachetazo en el sentido de que nos moviliza, de sacar a nuestra mente de la posición fija en la que se encontraba, y bueno, si estamos acá es porque estamos dispuestos, ¿no? Así que vamos a empezar haciendo una declaración, y es que hoy es un día de una consagración especial. Respidemos juntos y tratemos de que todo lo que digamos, porque lo estamos diciendo entre todos, ¿no? Porque estamos recordando juntos. Tratemos de sentirlo, que no sean palabras. Hoy es un día de consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Están conmigo en esta declaración? Buenísimo. Entonces, hoy, hoy, ahora, ¿no? Este momento, este instante santo, hoy vamos a hacer mucho hincapié en que este es un instante santo, este es un instante santo, este es un instante santo. ¿Y quién lo está eligiendo? Yo lo estoy eligiendo, ¿no? Y cuando digo yo, siempre que digo yo, sos vos, ¿no? Siempre decirlo vos, desde vos, decímelo. Yo estoy eligiendo que este sea un instante santo. Y no solamente eso, sino que, ahora digamos juntos, yo estoy eligiendo que este sea un instante santo y se lo regalo a mi hermano. Yo elijo, ¿no? Que este sea un instante santo y se lo regalo a mi hermano, lo comparto con mi hermano. Así que, como siempre, la invitación es a que todos los que quieran y puedan que enciendan las cámaras para que nos podamos ver, porque este es un encuentro y también necesitamos vernos un poquito las caras, ¿no? Es parte del compartir, es parte del mostrarnos. Acá estoy, ¿no? Acá estoy. Acá estoy. No soy un cuerpo, ¿sí? Por eso te podés mostrar libremente. Y podés hacer lo que quieras ahí en la camarita. Acá estoy. Decilo, aunque no lo digas con palabras en voz alta. Acá estoy. No soy un cuerpo. Aquí estoy. Acá estamos, ¿no? No soy un cuerpo. Soy libre. Soy espíritu. No soy un cuerpo. Pero a la vez... No soy un cuerpo. No soy este cuerpo. Pero a la vez... Y tal vez ahí entra un poco la paradoja, ¿no? Y las paradojas están hechas para que no sean resueltas. No resuelvan las paradojas. A la vez amo mi cuerpo. A la vez bendigo mi cuerpo. A la vez ilumino mi cuerpo. Le deseo lo mejor, ¿no? No lo descuido mi cuerpo, ¿no? Lo amo. Lo bendigo. Lo perdono. Eso es perdonar, ¿no? Perdonar y amar es lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Que perdonar y amar o bendecir es exactamente lo mismo. Entonces, aquí estamos mostrándonos, mirándonos, no somos cuerpos. Y eso que estás viendo ahí en el cuadradito, tampoco es un cuerpo. Entonces, hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. ¿Estamos bien con eso? Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. Y, oh casualidad, la verdad es esta. ¿Cuál es la verdad? A la cual ahora nos estamos poniendo de parte de la verdad. Es lo que soy. Por eso nos estamos mostrando. Decime en voz alta, yo soy la verdad. Yo no soy un cuerpo. Yo soy la verdad. Soy espíritu, ¿no? La lección dice, no soy un cuerpo, soy libre, soy espíritu. Soy la verdad. Por eso estoy ahora. Vos fijate, no hay maestro, ¿no? Todos somos maestros de Dios. Porque estamos todos enseñando. El tema es qué es lo que estamos enseñando. Y acá estoy, ¿no? Yo enseñando un cuerpo o enseñando, o sea, enseñando ilusión o enseñando que soy libre, que soy espíritu, que soy la luz del mundo. Todos estamos enseñando. No hay maestros ahí afuera. Vos sos maestro que está enseñando en la vida cotidiana. Y esto, esto que estamos viviendo ahora, es la vida cotidiana, ¿no? Este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Ahora, conscientemente. Soy la luz del mundo. Yo soy tal como Dios me creó. No vacilaremos. No vacilaremos. Ah, nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. Y recién justo hablábamos del cuerpo, ¿no? De la ilusión del cuerpo. Abandonamos la ilusión del cuerpo. No soy un cuerpo. Pero lo atiendo. Pero lo amo. Pero lo bendigo. El cuerpo como medio de comunicación, ¿verdad? Esa es la función del cuerpo. Esa es la función que tiene el cuerpo. Un medio de comunicación. No es un fin. Es un medio. Y ese es todo el perdón. El cuerpo no es un fin. El cuerpo es un medio. Un medio que a veces está ahí. Medio, medio, ¿no? Medio, medio. No vacilaremos entre una cosa y otra. O sea, no vacilaremos entre la verdad y las ilusiones. Sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Adoptamos ahora una firme postura en favor de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios, aquí está, decime. Aquí está Dios. Dios está en mi corazón. Dios está en mi corazón. Dios está en mí. Adoptaremos una postura firme en favor de Dios. No un Dios allá afuera, ¿no? No un Dios allá afuera. Adoptaremos una postura firme en favor de Dios. Y apuntate tranquilamente, ¿no? En favor de Dios. Un Dios que da, ¿verdad? Nosotros recibimos y damos al mismo tiempo. Dar y recibir es lo mismo. Uf. Y el ego se pone como loco con esto, ¿no? Por eso necesitamos una postura firme, ¿sí? Y vamos a hacer mucho hincapié en esto. Necesitamos una postura firme en favor de Dios, en favor de la verdad. Cosa que cuando empecemos a tambalear, alguien tambalea, alguien se siente identificado con el tambaleo, ¿no? Que de repente viene esa cosa, esa duda, la queja, todo eso. No, una postura firme. Y lo hacemos ahora, ¿no? En este momento. Una postura firme en favor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que soy tal como Dios me creó. ¿Cuál es la verdad? No soy un cuerpo. Soy libre. Soy tal como Dios me creó. Bueno, eso es una postura firme en favor de la verdad. Y ahora tenemos testigos. Por eso yo siempre les pido, si pueden prender las cámaras, porque son mis testigos, ¿no? Mis testigos de la verdad. No soy un cuerpo, soy libre. Soy tal como Dios me creó. Bueno, hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. Hoy, hoy es ahora, ¿no? Nos vamos a consagrar. Esto es una consagración. Nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa ni buscarla donde no está. La aceptaremos, y este verbo, ténganlo ahí muy presente y bien subrayado, ¿no? Aceptar. Aceptaremos gustosamente tal como es. Aceptaremos la verdad gustosamente tal como es. Y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra función? Ser felices. ¿Cuál es nuestra función? Perdonar, ¿no? Perdonar y ser feliz es lo mismo. Esa es nuestra función. Bueno, lo que estuve leyendo es el primer párrafo de la lección 98. Lección 98, primer párrafo. Esa es nuestra declaración. ¿Empezamos bien? Bien. Qué bueno, porque esto depende de vos, ¿no? Esto no depende de mí, depende de vos. Para mí sí depende de mí, pero para vos depende de vos. Siempre, ¿no? Siempre lo que ocurre ahí afuera depende de mí. ¿Qué estoy poniendo? ¿Me está gustando? ¿Me estoy sintiendo libre? ¿Estoy sintiendo la luz que soy? Depende de mí. Entonces, como depende de mí, vamos a tratar de mantener esta sesión, siempre y cuando estén de acuerdo, con algunas ideas, vamos a tratar de mantenerlo simple, sencillo, suave, amoroso. ¿Les parece bien de mantener este encuentro sencillo, fácil, amoroso? Con pocos conceptos, con unas pocas ideas, nada más. Para que las ideas no nos apabullen y podamos sentir que las ideas, que los conceptos no nos apabullen y podamos experimentar, podemos sentir. Entonces, para que podamos elevar nuestra frecuencia, para que podamos no solamente decir que no soy un cuerpo, sino experimentar que no soy un cuerpo. ¿Estamos bien con esto? Tratar, estar dispuestos a no solamente decir no soy un cuerpo, porque ya muchos de nosotros creo que ya estamos cansados de decir no soy un cuerpo, o de repetir no soy un cuerpo, lo cual está bien, pero ahora queremos sentir que no somos un cuerpo. Y si no soy un cuerpo, ¿qué soy? ¿Qué es ser libre? ¿Soy espíritu? Bueno, yo lo quiero sentir y para eso nos estamos reuniendo. Entonces, mantengámonos con cuatro o cinco frases, con cuatro o cinco ideas, y una es, soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Y tratemos de sentirlo, hermanitos de mi corazón. No soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. No soy ese personaje, ese rol. Soy tal como Dios me creó. Quiero sentirlo, quiero experimentarlo. Otra. Soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo. Soy tal como Dios me creó. Soy la luz del mundo. Otra. Si hay alguna en la que no están de acuerdo, la tachan, no hay problema por eso. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Wow. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Tratemos de sentir eso. Que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y eso es lo que quiero experimentar ahora. Otra. La salvación procede de mí. La salvación procede de mí. Y esta, esta que me encanta. La luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz mora en mí. La dicha mora en mí y la paz mora en mí. Y eso es lo que soy. Eso es lo que quiero experimentar. Eso es lo que quiero extender. Ese es el regalo que te quiero hacer. Y seguramente si estás acá es porque vos también querés hacer ese regalo. Porque la salvación procede de nosotros. La salvación procede de mí. Y la salvación, el plan de Dios para la salvación, es que nos ofrezcamos estos regalos. Ese es el plan de Dios para la salvación. Que nos ofrezcamos estos regalos. El regalo de la paz. El regalo de la dicha. Pero primero, para poder darlo, lo necesito experimentar. Es un reconocimiento. Esto es un reconocimiento. La palabra de hoy es reconocimiento. Y vamos más allá del conocimiento, ¿no? El conocimiento es necesario. Pero vamos más allá del conocimiento. Es un reconocimiento. No es un conocimiento, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Es el reconocimiento de que soy tal como Dios me creó. Eso es el perdón. El perdón es un reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Por eso no tengo que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Nada. Es un reconocimiento. Ser feliz, o mejor dicho, no ser feliz, sino experimentar la dicha. Es un reconocimiento de que yo soy la dicha. Primero entonces viene ese reconocimiento. Respiramos. Soy la dicha. Ese es un reconocimiento. Y me venía olvidando, ¿no? Durante el día me olvido de que yo soy la dicha. Yo soy la paz. Me olvido. Entonces por eso la tengo que practicar. Lo reconozco. No necesito ir a buscar la dicha ahí afuera. No necesito ir a buscar la paz ahí afuera. Entonces, ahora, en este momento, reconocemos juntos que somos dicha. Que somos felicidad. Porque la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Y cuál es el plan de Dios para la salvación? Para nuestra salvación. Que lo regalemos. Ahora, que le hagamos ese regalo a nuestro hermanito ahí, a ese que está ahí en la pantallita. Regalarle paz. ¿Les parece bien mirar ahora a tu hermano ahí o a tu hermana en el reconocimiento de que somos el mismo ser? Esto es la expiación. La expiación es el reconocimiento de que somos el mismo ser. Y que te lo estaba negando. Te estaba negando el regalo de la paz. Estaba negándome reconocer que la paz está en vos. No es un regalo que yo le transiero a mi hermano. Es un reconocimiento que mi hermano ahí es la paz. Junto conmigo somos la paz. Y que somos pilares de luz. Esa es nuestra función, hermanos. Y esto es lo que se me indicó. Se me está indicando muy claramente que necesitamos afirmar que somos pilares de luz. Nosotros, ¿sí? ¿Acá? ¿Cuántos somos? 84. Bastante bien, ¿no? 84 pilares de luz. Y seguramente cuando escuchen esta llamada se van a ir incorporando. 84, pero hay algunos ahí que están de a 2 o de a 3. Así que somos mucho más que 84. Acá, siendo pilares de luz. ¿Y qué necesitamos para ser pilares de luz? Reconocer que somos la luz del mundo. Es lo único que necesitamos. Entonces, podemos sentir, o mejor dicho, estamos dispuestos a sentir que somos pilares de luz, que somos la salvación de este mundo. Que en ese sentido somos sanadores. En ese sentido somos sanadores. Primero, necesitamos reconocer, no conocer solamente, sino reconocer que somos luz, que somos un pilar de luz. Junto con mi hermano, ahí, ¿no? Mira, es fácil. Si vos no fueras un pilar de luz, entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta? Reconocer que somos pilares de luz, que somos la luz del mundo. Juntos somos la luz del mundo. Individualmente somos la luz del mundo, porque es lo mismo, ¿no? No hay tal cosa como lo individual. Pero, como nosotros creemos que sí, necesitamos empezar por lo individual, por nosotros. Soy la luz del mundo. Soy un pilar de luz. El mundo, el mundo me necesita. El mundo nos necesita como pilares de luz. Estamos acá para salvar este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. O, mejor dicho, ya se nos está indicando qué hacer en la forma. Y si no se nos está indicando, se nos va a indicar. Pero el Espíritu Santo se está encargando de decirnos exactamente lo que individualmente necesitamos hacer. en el mundo, en movimiento, a través del cuerpo. Pero hay una función que compartimos y va más allá del cuerpo. Va más allá del hacer. Y es el ser. Va más allá del hacer. Y es el reconocimiento del ser. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy tal como Dios me creó. Punto. Junto con mi hermana. Con mi hermano, mi hermano. Es lo mismo que decir, soy un pilar de luz. Sí. Soy un pilar de luz junto con mi hermana y mi hermano aquí y ahora. Mira, sí, podemos reconocer, mirá ahí en la camarita, mirá a alguien y estemos dispuestos a reconocer a uno, a dos o a todos, si es a todos mejor, que somos pilares de luz. Y nuestra función es ser un pilar de luz individualmente y conjuntamente. ¿Sí? Hagamos, estemos dispuestos a hacer ese reconocimiento. Tratemos de sentir, wow, y si querés nombrar a alguien, ¿no? María y yo somos un pilar de luz, junto con Milena, junto con Oscar, junto con Viviana, junto con Mir, con todos. ¿Sí? Wow. Ahora, ¿sólo nosotros somos los pilares de luz? ¿Sólo nosotros 87? Mirá, ahí se sumó otro. ¿Somos los únicos pilares de luz? No. No, pero, en este momento, ¿quién es el que está determinando qué es un pilar de luz? O, ¿quiénes estamos ahora convocados en este momento? Nosotros, ¿verdad? Y nosotros, mirá qué casualidad, siempre el nosotros me incluye a mí, ¿no? ¿Sí? No hay nosotros sin vos, ¿no? No hay nosotros sin mí. Siempre el nosotros tengo que estar yo incluido. Entonces, wow, nosotros somos pilares de luz, extendiendo esa luz. Porque hay una sola luz ocurriendo, y esa sola luz es esta. Pero, en este mundo de dualidad, de aparente separación, y de sueño, y todas esas cosas, parece que fuéramos 87 o 87 trillones de habitantes en el mundo. No sé, no me acuerdo cuántos habitantes somos, pero somos un montón, ¿no? En el sueño, en la apariencia. Pero si yo soy el salvador del mundo, si yo soy la luz del mundo, primero tengo que hacer mi reconocimiento, ¿sí? Mirá cómo funciona esto. Primero yo, ¿no? Y esto parece que fuera muy egoico, ¿no? Primero yo. Pero esta es la corrección del Espíritu Santo. No. Primero yo, porque, primero es porque soy el único que hay, ¿no? Pero primero yo, porque primero tengo que hacer ese reconocimiento. Yo soy la luz del mundo. Y en cuanto yo declaro que soy la luz del mundo, aparecen 86 almas, 86, entre comillas, individuos, siendo la luz del mundo. Estando completamente dispuestos a cumplir su función. Cuando nos unimos para esto, estamos extendiendo la luz a todo el universo, a todo el mundo. El solo reconocimiento de que yo soy la luz del mundo. De que, esta es otra de las frases, ¿no? De que mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad, mi voluntad, obviamente, es la voluntad del Padre, pero es la mía también. Ey, la mía acá, su hijo, ¿no? Somos el hijo de Dios. Mi voluntad es que haya luz. En medio de esta aparente oscuridad que de vez en cuando vemos ahí afuera. Y si vemos oscuridad, si estamos percibiendo oscuridad, necesitamos que esa percepción sea corregida. Y esa percepción, esa corrección, no viene de afuera. Sí, viene de afuera del espacio-tiempo, ¿no? Porque es un milagro. Pero la corrección viene desde mí, ¿no? La salvación procede de mí. El milagro procede de mí, de la luz que soy. Los milagros se ven en la luz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Los milagros se ven en la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Entonces, los milagros proceden de mí. Vienen de afuera del espacio-tiempo, pero vienen de mí. Soy un obrador de milagros. Somos obradores de milagros porque elegimos serlo. Elegimos, aceptamos esa función que nos dio nuestro padre. ¡Wow! La función que nos dio nuestro padre. Ser la luz del mundo. Y la última frase es, tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Y todo esto que acabamos de ver, ¿por qué? Porque soy el hijo de Dios. ¿Por qué tengo derecho a los milagros? Por ser quien soy, tal como Dios me creó. ¿Por qué puedo bendecir? Porque soy bendito. ¿Y por qué soy bendito? Porque soy el hijo de Dios. Somos tal como Dios nos creó. Tengo tanto para expresar y para compartir que no nos van a alcanzar las cuatro horas que tenemos disponibles esta mañana. No, en serio. Cuatro horas me dieron. Así que, y sin ir al baño, sin comer, sin tomar mate ni café. Porque, wow, es un momento, un momento que yo estoy tan agradecido, ¿no? Porque es un momento de compartir. Es un momento, no es un momento de enseñanza. Es un momento de compartir. De compartir y de enseñanza, como dije al principio, ¿no? En cuanto a enseñar, a mostrar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser responsable de lo que está enseñando. Y si enseñamos en algún momento cosas que no son de Dios, si por momentos no enseñamos divinidad, necesitamos perdonarnos. Y hagámoslo ahora. Si en algún momento, no sé, si alguno, por casualidad, tuvo alguno de esos momentos en que no tuvo pensamientos amorosos o que no tuvo acciones que Jesús haría, ¿sí? ¿Alguno, por casualidad, algún desliz? Ok. Entonces, todos, ¿no? Y esto es a cada instante. No es que tuvimos uno o dos. A cada instante. Y va a seguir ocurriendo. Porque mientras estemos en espacio-tiempo, estas cosas van a seguir ocurriendo. Es parte de la cosa. Y es parte, esto lo estoy aprendiéndolo yo mucho, y lo quiero compartir, de la aceptación. La aceptación de quién soy y la aceptación de este mundo tal como es, que no es real. Este mundo, así como lo estamos viendo, no es real. Pero tampoco me tengo que pelear con el mundo. Me tengo que perdonar. O sea, como vimos al principio, es como el cuerpo, ¿no? El cuerpo es parte del mundo. Lo tengo que amar, lo tengo que bendecir. Cuanto más amás tu cuerpo, esta experiencia realmente es maravillosa. Lo que pasa es que el concepto de amar que tenemos, por ahí es como que nos confunde. Nos confunde. Pero cuanto más amás tu cuerpo, más alto vibra. Cuanto más bendecís tu cuerpo, mayor una frecuencia de vibración más sutil, más etérea, más incorpórea, tenemos esa experiencia. Eso es amar. Amar es, este cuerpo no es real, este mundo no es real tal como lo veo. Lo bendigo, lo lleno de luz. Ver, ver o sentir, o estar dispuesto a sentir cada una de tus células, ¿no? Cada uno de tus átomos como luz, ¿sí? Por este instante, en este instante, no lo tenemos que hacer siempre, chicos, esto no es un trabajo arduo que tenemos que hacer siempre. Jesús no nos dice que perdonemos siempre, que siempre estemos dispuestos, que siempre, no, no es, es ahora. Nos pide que lo hagamos ahora, que perdonemos ahora, que amemos ahora, que estemos dispuestos a hacer la luz del mundo ahora. Ahora, presente. No lo tengo que hacer por siempre, lo tengo que hacer ahora. Me encanta, me encanta Jesús como nos juega con las palabras, ¿no? Porque, porque estamos tan, no sé ustedes, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a posponer, ¿no? A postergar, a que sí, tengo que perdonar a este o a esto, tengo que perdonar tal situación, o, bueno, yo en este momento no puedo ser la luz del mundo, ahora cuando termine de hacer lo que tenga que hacer, me voy a poner a ser la luz del mundo, ¿no? Alguien se siente identificado con este, este posponer, sí, ¿no? Y sí. Y así nos va, ¿no? Y no es que esté mal, porque Jesús en ningún momento nos dice, esto está bien, esto está mal, pero, este es el único momento que hay, ¿no? Este es el único momento que hay. Si este es el único momento que hay, y yo quiero, yo estoy dispuesto a perdonar, ¿no? O a ser la luz del mundo, pero, después, ¿no? Dentro de un rato, a la tarde, o cuando tal maestro enseñe, ¿quién es el que está tomando esa decisión de postergar, experimentarme tal como Dios me creó? Esto es muy sutil, pero, ¿quién es? Eso, ese pensamiento que está posponiendo, que está diciendo, bueno, ahora no, ya vas a tener tiempo. Y el Espíritu Santo, Jesús, nos traen siempre al presente. No, este es el único momento que hay, este es el único momento. Por eso, invocamos nuestra presencia, ¿no? Presencia, con mayúscula, ¿lo sienten esto? ¿Qué palabra esta? ¿Qué poderosa es esta palabra? Y sí, lo sienten porque yo lo estoy sintiendo con todo mi corazón, ¿no? Presencia. Y presencia involucra todo, absolutamente todo. Padre, invoco tu presencia. Me acabo de acordar que el título de este encuentro es nuestro ser, nuestro ser con mayúscula, ¿no? Nuestro verdadero ser nos está llamando y nosotros estamos respondiendo. Nuestro verdadero ser nos está llamando y nosotros estamos respondiendo, invocando nuestra presencia. Tratemos de sentir de nuevo eso. No se distraigan. Presencia. Invoquemos nuestra presencia. Invoquemos lo que somos. Y si podés, si te animás, mirá a tu hermano. Porque si la presencia se produce en la presencia se produce la extensión. No miro mucho los cartelitos, pero este me salió ahí, ¿no? Claro, es la extensión. ¿Y qué es la extensión? Es la expiación, ¿no? Mi hermano y yo somos el mismo ser. La expiación, la unicidad, el aunamiento, somos un solo ser. Respiremos y aprovechemos, chicos, porque esto de que nos podamos mirar y nos podamos regalar paz, que nos podamos mirar y perdonarnos, ¿no? Perdonarnos es, wow, te amo. ahí donde antes donde antes había un viejo odio, ahora hay un amor, wow. Este es el más santo de todos los lugares en la tierra. Es que no hay otro lugar en la tierra más santo que el que estás vos ahora, el que estoy yo. Es este lugar de encuentro, ¿no? El más santo de todos los lugares en la tierra, este, no tengo, y menos ahora que no hay vuelo, bueno, en muchos lados no hay vuelo, no tengo que viajar, ¿no? Para ir al más santo de todos los lugares en la tierra. ¿Dónde quedará el más santo de todos los lugares en la tierra? Decime, acá está, acá está, este, es en el que un viejo amor, un viejo odio o un viejo resentimiento se ha convertido ahora en un amor presente. Y eso es un milagro, pero eso es una decisión. Y acá quiero hacer mucho hincapié en que es una decisión. Perdonar es una decisión. Obrar milagros es una decisión. Estar dispuesto a que este sea el más santo de todos los lugares en la tierra en el que un viejo odio, qué sé, no sé, no tenemos idea, ¿no? Un odio ancestral re loco, porque si es un odio es re loco, se ha convertido ahora en un amor presente. Y ahora, en lugar de decir te odio, te ignoro o lo que sea, puedo decir te amo y sentirlo, y sentirlo, decir te amo y sentirlo. Y esa es la expiación. Eso es perdonar. Y está ocurriendo a través de un milagro. Y el milagro, la acción de mi mente en el milagro es que yo me haga a un lado, que me corra de ese lugar de odio, de resentimiento, de justificación y darle con justificar. Yo me estoy dando tanto cuenta últimamente, la cantidad de justificaciones que tengo para todo, pero que no me estaba dando cuenta. Ah, no, ahora no, esto que les decía, ¿no? Ahora no puedo sentirme tal como Dios me creó porque estoy haciendo otra cosa, ¿no? Porque estoy haciendo, no sé, la comida o porque estoy atendiendo a mi hijo o tengo que atender a mi nieto y ahora no puedo ser tal como Dios me creó. No puedo ser la luz del mundo. Pero cuando termine de lavar los platos, ahí voy a ser la luz del mundo. Y estamos el curso de milagros, toda la instrucción de Jesús es para que ahorremos tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Para que ahorremos tiempo. Entonces que usemos todo el tiempo que tenemos acá para experimentarnos tal como Dios nos creó, sea lo que sea que estemos haciendo. Y escuchando, yo lo estoy haciendo mucho esto y te lo comparto y seguramente muchos de ustedes también, es darme cuenta todas las justificaciones que tengo para no hacerlo, para postergarlo. Y la justificación, bueno, como tal, ¿no? Puede estar muy justificada, ¿no? Mirá, claro, la justificación puede estar muy justificada, ¿no? porque ¿cómo? A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando yo declaro o cuando declaramos juntos la luz, la dicha y la paz moran en mí, obviamente está esa otra voz, ¿no? A mí me gusta cuando uso auriculares porque puedo usar la analogía de que de un lado del auricular me está hablando el Espíritu Santo y del otro lado me está hablando el ego, ¿no? Claro que está esa otra voz que te dice ¿cómo vas a ser la luz, la dicha y la paz si te está pasando esto, si te está pasando esto, si tu hijo está pasando por esto, si tu nieto está pasando por esto, si vos estás pasando por este dolor, esta enfermedad o esta angustia o esto no lo resolviste o tu bla 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 y no es que no es que no no hagamos cosas en el mundo ni que no resolvamos cosas en el mundo ni que nos movamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer, lo que se nos indique, por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? la indicación es hace todo porque no se te quita nada, pero la plataforma ¿no? la plataforma de ese hacer que sea desde la conciencia de que soy tal como Dios me creo, que soy el hijo de Dios soñando, ¿no? como ayer decía, enseñaba David, del soñador del sueño, reconociendo que soy, que este es un sueño, que yo soy el soñador del sueño, pero que tengo una función que cumplir y la función que tengo que cumplir es estar atento a que la voluntad de Dios para mí es ¿los escucho? ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? perfecta felicidad, que yo sea feliz y que si no estoy siendo feliz ahora en este momento no pasa nada, no pasa nada, simplemente estoy eligiendo estoy eligiendo no aceptar la voluntad de Dios para mí, o sea que mi voluntad y la de Dios en ese momento en que yo no me siento feliz no son la misma voluntad aparentemente y que es lo único que tengo que hacer y ese es el perdón que es lo único que tengo que hacer que mi voluntad eso ¿no? ahí la veo a Pilar haciendo la seña mi voluntad es la misma voluntad que la de mi padre está bueno esto ¿no? es una alineación mira esto así es una alineación padre tu voluntad ahora al revés mi voluntad ahora está alineada con la tuya es al revés porque la voluntad la voluntad del padre siempre es la misma ¿no? entonces la que fluctúa es la mía entonces no mi voluntad ahora está alineada con tu voluntad que es que yo sea feliz y que yo extienda a través de ese reconocimiento que extienda esa dicha esa paz esto requiere requiere entrenamiento para los que tienen la cámara encendida muévanme la cabeza por favor esto requiere entrenamiento sí ahora cambiemos de 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 movimiento esto requiere sacrificio requiere que yo esté atento no requiere sacrificio no es un trabajo es una es una tarea es un estar atento pero sin tensión me encanta cuando dice eso estar atento pero sin tensión nosotros estamos acostumbrados como seres humanos y esto viene de miles de años pero literalmente estar atentos es estar en tensión porque estamos en modo defensa o en modo ataque estar atentos es estar con las garras así estate atento y es estate atento de que no te ataque porque te tenés que defender bueno todas esas memorias son las que estamos perdonando ahora no hay nada que temer no soy víctima del mundo entonces ahora ahora no es estar atentos así con las garras para adelante y afiladas sino es estar atento bajo las armas sin tensión estar atento no pero ves que cambia porque no es estar atento a lo que pasa ahí afuera sino estar atento a mis pensamientos a lo que estoy sintiendo a lo que estoy pensando porque todo lo que está ahí afuera oh qué casualidad es un producto de mis pensamientos de mis sentimientos ¿sí? entonces mirá vos nosotros esta es la evolución humana ¿no? hace miles de años o cientos de años no pero miles de años todo estaba ahí afuera y nos defendíamos estar atentos nos defendíamos de lo de afuera esta es la evolución nuestra ¿no? vamos a llamarlo evolución humana o nuestra propia evolución ahora sabemos que estar atentos es estar atentos a lo que pensamos y si no son pensamientos que pienso con Dios puedo elegir ¿no? podemos elegir experimentar tener los pensamientos que pienso con Dios ¿cuáles son esos pensamientos? los pensamientos amorosos ¿no? pensamientos de dicha de paz de perdón ¿están conmigo? ¿los tengo a todos ahí? ¿nos regalamos ¿nos regalamos una sonrisa? wow ¿cómo cambia? ¿no? ¿cómo cambia? ¿cómo cambia? ¿no? inclusive aunque a veces la finjamos ¿no? pero es mi intención ¿no? yo no no soy un cuerpo mirá y más cuando es una una sonrisa de una niña ¿no? ahí esas son las sonrisas no fingidas bueno pero cambia porque lo que cambia es mi disposición estar dispuesto es la clave ¿no? estoy dispuesto a aceptar bueno estamos todos dispuestos a recibir ahora estamos completamente dispuestos a recibirlo todo sin límites sin poner límites a lo que recibimos estamos dispuestos a darlo todo ahora sin límites ¿sí? sin límites porque los límites siempre los estoy poniendo yo ¿no? bueno es el ego el que los pone pero en un punto es mi decisión pero también es mi decisión no mejor dicho es mi decisión estar atentos a cuando pongo límites ¿sí? entonces cuando yo veo que estoy poniendo límites o sea que me siento limitado que no puedo llegar a mi hermano si no es desde una acción física o desde un contacto físico o un contacto telefónico esa es la limitación que yo me me impongo entonces si yo estoy sintiendo esa limitación es lo que yo tengo que perdonar y sí sí que ¿cómo no voy a poder llegar entre comillas llegar a mi hermano de cualquier manera ¿cómo no voy a poder llegar si somos el mismo ser si somos el mismo la misma mente si somos del mismo sentir el otro día en la bueno en la sesión que tuve el lunes veíamos esta idea ¿no? de y tenemos que estar atentos porque también está la otra voz que está ahí y hay que sacarse el auricular ¿no? el ego de ¿podemos nosotros como obradores de milagros porque ahora estamos todos bien paraditos ahí ¿verdad? estamos identificándonos con con el hijo de Dios con el obrador de milagros entonces desde este lugar desde el más santo de todos los lugares en la tierra que es este y desde el único momento que hay que es este yo puedo bueno lo voy a decir mundanamente ¿no? ¿puedo hacer feliz a mi hermano? ¿puedo hacer entre comillas hacer que mi hermano experimente dicha? ¿puedo hacer que mi hermano o mis hermanos quien sea en realidad son todos mis hermanos experimenten paz? wow mira si yo escucho este auricular acá me está diciendo que no pero está gritando que no que te volviste loco como si somos miles de millones de seres humanos de personas como vos vas a poder influir o influenciar en que todos se sientan experimenten paz pero entonces si me saco este auricular pero no me lo voy a sacar porque si no me quedo sin micrófono lo voy a seguir escuchando pero no le voy a dar bolilla no voy a escuchar esta voz que me dice sí es la que me dice que sí pero que necesitamos práctica pero que lo podemos hacer en este mismo instante ¿por qué? porque ¿se acuerdan de la lección que dice vaya lección ¿no? cuando yo me sano ¿no soy el único que se sana? dicho de otra manera cuando yo me sano todos se sanan no es que cuando yo me sano algunos se sanan no soy el único hay algunos 10 o 20 o 30 que no sanamos no cuando yo me sano todos se sanan cuando yo estoy experimentando paz en ese instante santo o sea en este instante santo todos experimentan paz cuando cuando yo me siento dichoso todos experimentan dicha en ese instante que puede ser muy cortito en el tiempo puede ser como un toque nada más pero yo puedo elegir que sea un instante santo y un instante santo y un instante santo y un instante santo y que puedo experimentar paz y que a través de que mi experiencia de paz todos experimentan paz porque si no ¿dónde está la extensión? ¿qué es una extensión de paz? si no es que yo siento paz yo estoy en luz y ilumino al mundo ¿qué es iluminar al mundo? sino yo sentir que soy la luz y te miro a vos ahora y no puede ser otra cosa que luz y me puedo imaginar a a a seres queridos o traer a seres queridos a mi mente y a seres y también a los seres no queridos especialmente ¿no? a esos que bueno me quedaron ahí sin querer ¿no? me quedaron sin querer sin querer pero ahora me doy cuenta de que no es sin querer ¿sí? entonces los traigo y pero primero primero tengo que estar dispuesto a sentir que soy la luz del mundo tengo que estar dispuesto a sentir a querer que mi que mi frecuencia suba ¿no? esto me encanta Milena como lo enseña siempre que suba tu energía que tu frecuencia vibratoria sea la mayor o sea sin límites sin límites y claro que que se me va por un momento esa experiencia sí sí alguien 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 está constantemente sintiéndose que está en la luz y que está en la luz y que está en paz no porque no se requiere que sea constantemente se requiere que yo que sea ahora y no es lo mismo sí no es lo mismo somos eternamente estamos eternamente en paz quiere decir que en este momento estamos o somos la paz entonces decirle ahí a tu hermano toma paz te regalo paz te ofrezco paz te ofrezco dicha mi corazón honra a tu corazón mi corazón honra a tu corazón mi corazón bendice a tu corazón wow que 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 poderosos que somos todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra la pregunta es cuando voy a cuando lo voy a usar cuando voy a ser consciente de eso si no ahora cuando cuando enseñe quien cuando venga la sesión de enseñanza de que maestro cuando cuando yo me sienta que me estoy iluminando cuando ya termine de hacer el curso de milagros y pase a esa otra enseñanza cuando esté más avanzado en la lectura o en la práctica esas esas son todas las excusas que nos pone el ego y no es que esté mal pero seguimos haciendo tiempo y yo sé que los que estamos acá es porque hemos elegido y aceptado que ya no queremos hacer más tiempo o mejor dicho que queremos aprovechar el tiempo que estamos transitando en este sueño queremos aprovechar este sueño porque esa es parte de nuestra función que este sueño que a veces a veces se pone medio denso a veces parece una pesadilla a veces me malhumora a veces me hace sentir me hace sentir triste este sueño yo puedo elegir soñar un sueño feliz pero me olvido me olvido de que puedo elegir soñar un sueño feliz y para qué estamos acá para recordar para recordar que tengo el poder de decidir wow tengo todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra ¿sentís esto? todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra a vos a mí como hijos de Dios como hijos de Dios ahí ahí el ego se quiere meter ¿no? ah sí todo poder entonces hagamos esto hagamos esto con este poder hagamos esto no 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 mi identificación es lo que acabamos de hacer recién con la lección 98 ¿verdad? mi identificación mi postura es firme en la verdad que soy en la luz que soy y eso es todo eso es todo no pero además no no pero además no eso es todo eso es todo es más todo lo que iba a leer ya no lo voy a poder leer pero yo sabía que iba a pasar esto mira 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 tu hermano si podés los que quieran y los que puedan encender sus cámaras mira tu hermano y decile por un lado decile y por otro lado trata de sentir que te lo está diciendo a vos ¿no? porque es así porque ahora lo estamos diciendo desde ese lugar santo ¿verdad? lo estamos eligiendo no es que ocurrió lo estamos eligiendo estas cosas no ocurren estas cosas nosotros las elegimos de decirlo desde el corazón lo que nosotros habitualmente decimos que lo decimos del corazón mirar a tu hermano y decirle estoy contigo para si sos argentino podés decir estoy con vos ¿no? estoy con vos estoy contigo estamos juntos estoy con vos y vale emocionarse ¿sí? vale sentir lo que sea bueno no sé yo me estoy emocionando porque es desde el corazón es cuando es cuando nuestro corazón se abre ¿verdad? y que es lo único que queremos que nuestro corazón se abra estoy con vos y yo sé que estás conmigo ¿no? agarrá a un hermanito o hermanita ahí y decirle y especialmente si no lo conoces aparentemente sé que estás conmigo sé que sé que nunca me abandonaste y a través de este reconocimiento reconozco que mi padre nunca me abandonó ¿sabés? seguramente a vos te pasó ¿no? ¿cuántas veces en mi locura ¿no? y esto no es que me pasó hace años ¿no? es día a día pero lo bueno es que me doy cuenta ¿cuántas veces pienso wow Dios me abandonó Dios ¿dónde está Dios? ¿no? ¿dónde está Dios? me abandonó y lo maravilloso de este entrenamiento mental no es que eso no te pase no es que ya no te tienen que venir esos pensamientos de que uy Dios me abandonó o lo que sea no es darme cuenta de que eso no es real de que eso no puede ser porque ya lo experimentamos y permitir la corrección permitir el milagro y ¿cuál es la corrección? es que Dios nunca te pudo haber abandonado porque es tu fuente lo voy a hacer en plural nunca nos pudo haber abandonado porque es nuestra fuente y es una sensación ¿verdad? una sensación de que Dios me abandonó de que las cosas ¿pero por qué? porque las cosas me están saliendo como se supone que tienen que ser porque y ahí vuelvo con las justificaciones no por gracias a Dios es al revés ¿no? es no yo por un momento también entre comillas lo abandoné o elegí no tener la experiencia de comunicación gracias a Dios es mi responsabilidad y como es mi responsabilidad es mi decisión lo puedo cambiar ¿y cuándo lo puedo cambiar? ahora el más santo de todos los lugares en la tierra es donde y cuando un viejo odio se convierte y se ha convertido en un amor presente en un reconocimiento de que ese pensamiento de que Dios me abandonó o el que sea que te aparezca por ahí ¿sí? es una locura que no puede ser y tenemos toda la constatación se dice así ¿no? sí el reflejo de que eso es así o la experiencia de que jamás pudo haber pasado y ¿por qué la tenemos? porque cuando nosotros lo damos vuelta y nos damos cuenta de que soy yo ¿no? soy yo el que eligió abandonarlo en un cura más que un acto o una acción cura ¿no? por eso a mí me encanta esta parte en el curso que está en el manual de en el libro de ejercicios cuando Jesús nos dice que es el mundo ¿no? tan claro pero para mí es tan contundente el mundo es un lugar que nosotros hemos elegido para que Dios no entre ¡guau! ¿sí? es un lugar que nosotros hemos fabricado obviamente ilusorio es parte del sueño para que Dios no entre mirá qué locura ¿no? y claro ¿cómo Dios va a entrar si yo no lo permito? obviamente que voy a pensar que me abandonó pero en cuanto yo elijo ¿no? decido no, no, no acá el errado soy yo y decido no ahora elijo que entres ¿no? ahora elijo el milagro la corrección de mi mente ¿alguien le ha pasado esto alguna vez? de darse cuenta y decir ¡guau! no, no, no acá yo permito pero permito y tal vez lleve un tiempito ¿no? a veces es así ¿no? es instantáneo debería ser siempre así porque los milagros están ocurriendo a cada instante y son instantáneos pero a veces nos toman un tiempito no importa a veces pueden pasar segundos minutos horas días años no importa lo importante es que es lo que yo estoy eligiendo es que estoy mirando mis pensamientos y elijo de nuevo voy a leer algo ¿estamos bien? seguramente les va a sonar ah no les va a sonar muy familiar pero a mí me encanta me encanta tenerlo bien fresco esto ¿no? soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento hey yo estoy eligiendo los sentimientos que experimento entonces si por una de esas casualidades no estoy sintiendo paz ¿no? si por una de esas cosas de la vida ¿no? externo a mí ¿no? este es todo el pensamiento del ego hay algo que me está perturbando hay algo que no me está haciendo infeliz o que no me está permitiendo ser feliz y ese algo cuando decimos algo externo puede ser nuestro mismo cuerpo ¿verdad? porque el cuerpo es parte de lo ilusorio de lo externo entonces no yo soy responsable todo lo que yo estoy sintiendo todo lo que estoy experimentando yo lo estoy eligiendo entonces ¿qué? si no me gusta lo que estoy sintiendo elijamos de nuevo y que nos lleve el tiempo que nos lleve pero ¿se acuerdan de que tomamos un compromiso o una decisión a favor de la verdad? bueno eso es lo que quiero experimentar quiero experimentar el amor de Dios quiero experimentar ¿qué es experimentar el amor de Dios? que bueno que Dios me ama ¿no? pero ¿qué quiere decir que Dios me ama? que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y eso lo elijo yo ¿los tengo a todos conmigo? eso lo elijo yo y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y sucede tal se me concede tal como lo pedí estamos bien eligiendo bueno voy a voy a tratar de de aprovechar estos minutos que nos esta dos horas que nos quedan para para leer un pedacito aunque sea voy a decir dónde es pregunta y tal vez tengas que contestarlo acá María Alex me pregunta ese yo mismo lo he pedido es el mismo guión que está escrito es que no hay un guión escrito el guión en este mundo el guión lo estamos escribiendo nosotros por eso soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y todo lo que parece sucederme yo lo estoy eligiendo no hay un guión escrito en este mundo el único si hay un guión escrito ese sí ya está tiene que ver con el plan de Dios para la salvación y es el que justamente lo que estaba por leer mira la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación gracias ese es el guión la voluntad de Dios o el guión que el padre escribió para nosotros es que encontremos la salvación ese es el guión pero en este mundo no hay guión el guión lo estoy escribiendo yo yo soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y todo lo que parece sucederme yo mismo lo estoy decidiendo no hay guión siempre es una decisión mía si no me gusta lo que estoy viviendo elijo de nuevo entonces la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación ¿cómo entonces no te iba escucha esto ¿cómo entonces no te iba a poder no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? acá está respondiendo la pregunta también la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación que nosotros juntos encontremos la salvación ¿cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? si su voluntad es que te salves tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fuese fácil la salvación es posible y es fácil eso es lo que Dios determinó para nosotros ese es el plan de Dios para nuestra salvación ¿están conmigo? y escuchá lo que dice ahora tienes hermanos por todas partes wow yo cuando leí esto digo wow como que parece descolgado del resto ¿no? pero tiene tanta luz esta oración ¿no? lo voy a leer de nuevo la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación la salvación ¿cómo entonces no te iba a haber proporcionado Dios los medios para encontrarla? si su voluntad tratemos de sentir esto chicos si su voluntad está en nosotros ¿no? la voluntad nuestra está alineada con la de él si su voluntad es que te salves tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil tienes hermanos por todas partes no tienes que buscar la salvación en parajes en parajes remotos cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte clave es lo que estuvimos viendo ¿no? cada minuto y cada segundo o sea ahora te brinda una oportunidad más para salvarte o sea que esta esto que estamos viviendo ahora no vamos a ir muy lejos esto que estamos viviendo ahora es una oportunidad para salvarnos tengo hermanos por todas partes ¿para qué? para perdonarlos para unirme para amarlos para bendecirlos para darme cuenta de que los estoy juzgando que los estoy criticando o que tengo la intención en mi mente de estar separado y perdonarme me encanta cuando Jesús nos dice no se te pide que no tengas pensamientos impuros sino que no te aferres a esos pensamientos entonces miro miro el juicio miro la crítica miro mis ganas de separarme mi locura y la perdono por eso estamos atentos pero sin garras ¿no? atentos sin tensión entonces cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte no dejes pasar esas oportunidades hey a nosotros nos habla Jesús no dejemos pasar esas oportunidades no porque no vaya a repetirse sino porque demorar la dicha es innecesario me encanta sí gracias por el que estuvo atento ahí capítulo 9.7 exactamente no lo quise decir para que no vaya al libro ahora pero es eso capítulo 9.7 pero síganme a mí no porque no vaya a repetirse esas situaciones o esas oportunidades sino porque demorar la dicha es innecesario esta esta oración es sublime chicos y chicas demorar la salvación o la dicha no es innecesario no es necesario o sea dejemos de hacerlo si no es necesario wow la voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora la voluntad de Dios es que seas que seas que seamos no completamente feliz ahora ¿cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? es lo que estuvimos viendo recién y escuchá esto ¿sería posible a sí mismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? ¿sería posible acaso que la voluntad de nuestros hermanos no sea también experimentar la dicha completa total ahora? y escuchá lo que dice ahora ¿no? ten presente pues que solo en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontráis unidos esto es una bomba atómica chicos porque es el punto de encuentro ¿sí? ojalá estemos todos súper afilados y con el rayo láser apuntando más que ojalá es hagámoslo ¿no? apuntemos con el rayo láser a ese punto porque Jesús nos está marcando un punto de luz es el punto en el que nos comunicamos verdaderamente lo voy a leer de nuevo ten presente pues que solo en esa voluntad conjunta en la en la voluntad de que de completamente de que seamos completamente felices ahora y solo en esa voluntad conjunta os encontráis unidos y mirá lo que dice ahora podrá haber desacuerdo en todo lo demás pero no en esto podrá haber y de hecho lo hay ¿no? claro que lo hay podrá haber desacuerdo en todo lo demás pero no en esto esto es palabra de Jesús chicos es la palabra de nuestro hermano que nos está empujando ¿no? a mantenerlo fácil la voluntad de Dios es perfecta felicidad para mí mi voluntad es perfecta felicidad para mí ahora la voluntad de mi hermano es perfecta felicidad para él ahora en ese lugar es donde nos encontramos ¿por qué? porque somos el mismo ser este este es el plan de Dios para la salvación este es este es el instante santo de resurrección ese es el lugar lo lo pueden sentir o mejor dicho estamos dispuestos a sentir en nuestro corazón ese lugar es un punto de luz es un punto de luz en nuestro corazón en el que de verdad estamos unidos veo que sí que estamos ahí bueno ese lugar ese lugar ese lugar que a veces se nos va se nos va el foco se nos va la mira no importa pero estamos dispuestos todos a ir ahí y por eso y con esto creo que tengo que terminar por eso es fácil porque solo se trata de mí no tengo que ir a convencer a los 3.000 millones de habitantes no sé cuántos somos en la tierra para que hagamos esto ni siquiera a 100 o a 50 ni a 5 a nadie tengo que convencer lo tengo que hacer yo porque todo está en mí todo está en mí en ese punto que recién sentimos y que quiero volver a sentir está en mi corazón respirá respirá conmigo porque esto se trata de tener una experiencia y yo sé que la mayoría de nosotros la está teniendo y que todos la queremos tener entonces velo desde este punto de vista si vos la estás teniendo la experiencia todos la están teniendo y yo estoy teniendo esa experiencia y la quiero con todo mi corazón más que tenerla o no es quererla la quiero acá en el medio de mi corazón los grandes rayos que están ahí que se extiendan lo quiero sentir ese es el lugar de unión no es un lugar mío privado íntimo no es un lugar tuyo privado íntimo tu corazón es el lugar de todos es el lugar de encuentro ese es el lugar santo ese es nuestro templo no tenemos un templo individualmente a veces usamos eso porque lo usamos porque el Espíritu Santo quiere que lo usemos que cada uno de nosotros tiene un templo pero en realidad es el mismo templo es el mismo templo y está en nuestro corazón es eso es eso que estás sintiendo y mirá hasta el gato de María lo siente mira cómo está con todo con todo su luz ahí extendiendo extendiéndonos claro y si está nuestro corazón es un reflejo y cada vez estamos eligiendo tener no mejores reflejos pero reflejos más luminosos no se trata de que seamos mejores seres humanos o que hagamos las cosas mejor eso se da por añadidura se da por añadidura es yo reconociendo que soy la luz del mundo que soy tal como Dios me creó y punto ahí es donde Jesús se para y dice ahí desde ahí es que no tenés que hacer nada no tengo que hacer nada específico no tengo que hacer nada para ser feliz no tengo que hacer nada para estar en paz ni siquiera yoga ni siquiera meditar que está bien hacerlo por supuesto que sí que lo vamos a usar pero más bien que sí hagamos todo lo que nos haga sentir bien felices por supuesto que ayuda pero a qué ayuda a llevarnos a la conciencia de que no tengo que hacer nada para ser tal como Dios me creó porque ya lo soy entonces la pregunta final es qué qué necesito hacer para ser para ser no tengo que hacer nada simplemente reconocer lo por eso tanto tanto nos insiste Jesús soy tal como Dios me creó cuántas veces está esa lección en el libro de ejercicio soy tal como Dios me creó no solamente está como tres lecciones sino que en los repasos está un montón de veces en el medio del texto y disfrazado con otras palabras porque Jesús para que no nos cansemos nos disfraza las palabras con otras pero en definitiva es todo lo mismo está en mí está en mi mente y cuando decimos está en mi mente y apuntamos a nuestro corazón porque nuestra mente está en nuestro corazón salimos de la cabecita de esa mente de la cabeza y vamos a nuestra mente a nuestra mente acuérdense es el lugar de encuentro es el punto de encuentro donde puedo decirte y espero que vos me lo puedas decir desde ese lugar te amo con todo mi corazón más allá de lo que las palabras implican te amo con todo mi corazón quiere decir somos el mismo ser unidos por nuestro creador si me si me me dan dos minutos más porque tengo acá una pregunta ¿si? ¿Nancy? ¿sí? claro por supuesto claro ok como como me mandó la pregunta por privado no voy a dar el nombre pero la pregunta que me hacen es ¿cómo puedo hacer para abrir mi corazón a las personas que son un poco agresivas? bueno la pregunta está buenísima ¿no? la repito ¿cómo puedo hacer para abrir mi corazón a las personas que son un poco agresivas? primero y principal recordemos esto yo soy el único no hay nadie agresivo ahí afuera precisamente el perdón es eso reconocer de que no hay nadie no solamente agresivo sino agresivo ni no agresivo ahí afuera yo soy el que lo está eligiendo entonces a través de la apertura de mi corazón o sea ¿qué quiere decir la apertura de mi corazón? reconocer quién soy puedo reconocer quién es ese hermano que yo lo veo ahí como agresivo ¿sí? es simplemente un reflejo de mi sentir de mi pensar y no pasa nada que tengo que hacer ahí una cosita de perdón y ahora no después sino ahora y lo mirá lo estamos haciendo juntos ¿no? estamos perdonando a todos los agresivos del universo porque no hay tal cosa como un alguien agresivo pero sí hay una experiencia porque eso no lo podemos negar que muchas veces experimentamos o nos cruzamos con gente agresiva o nosotros nos manifestamos como agresivos bueno eso es lo que tenemos que perdonar abriendo nuestro corazón sin juzgar si tenemos y bueno es contradictorio porque si tenés el corazón abierto no podés juzgar ¿no? es wow hermano o hermana te libero esto es contundente te libero del rol de agresivo que te puse ahí afuera te libero libero al mundo de lo que pensé que era ¿no? bueno que yo te estoy viviendo como agresivo ok no lo voy a negar esa es la experiencia ¿no? dentro del sueño que necesito corrección por supuesto que sí porque no me hace feliz si no no lo estaría planteando que tiene solución sí y es una única solución no hay nadie ahí afuera solo se trata de mí y hermano te libero del rol de agresivo te libero del rol de posesivo te libero del rol de triste te libero del rol de enfermo te libero del rol que sea de los que estoy viendo ahí te libero completamente ¿cuándo? ahora ahora y a ese ser lo estamos liberando juntos ¿por qué? porque me estoy liberando yo primero me tengo que liberar yo de las ataduras del espacio-tiempo ¿verdad? gracias por estar ahí con esa luz chicos gracias gracias por ser pilares de luz junto conmigo gracias porque me siento súper acompañado por ustedes además de honrado ¿no? es realmente me siento me siento totalmente honrado de que estemos caminando juntos en este camino y que esto esto que está ocurriendo ahora ¿sí? que esto que está ocurriendo ahora está teniendo sus efectos lo que está ocurriendo ahora está teniendo sus efectos así que confiemos en eso no salgamos ahora a la ventana a ver qué fue lo que cambió ¿no? no abramos la puerta y vayamos a ver si el que vive conmigo ya cambió ¿no? estemos parados en la certeza de que somos los salvadores y los sanadores y los salvadores de este mundo porque el mundo es una fabricación de nuestra mente sencillamente por eso y que el único que lo puede cambiar soy yo entonces somos pilares de luz somos en ese sentido en este momento está ocurriendo más de lo que nosotros creemos que puede estar pasando estamos afectando literalmente afectando afectando obviamente en el sentido de iluminando afectando en el sentido de que somos causa y ahí hay un efecto ¿están conmigo? de cómo estamos utilizando el afectando causa yo efecto ahí afuera o sea que estamos afectando porque está cambiando la causa más que está cambiando estamos reconociendo la causa y la causa ahora es luz la causa ahora estamos reconociendo que la causa soy yo y que la causa es luminosa la causa es dichosa la causa es pacífica es la paz misma somos un efecto de Dios somos el milagro de Dios entonces ahora veámoslo como que somos efecto de Dios tratamos de verlo en el sentido de sentirlo miremos un ratito y ya nos vamos miremos un momento y reconozcamos nos somos no somos cuerpos no somos caras ni lindas ni feas ni peinados ni despeinados ni con lindas ropas ni con ni desnudos somos tal como Dios nos creó somos un efecto el mismo efecto de la misma causa que es dicha y desde ese reconocimiento de que soy dicha ahora que nos miramos podemos o sea ahora que nos miramos y nos reconocimos si necesitas un momento más nos miramos nos miramos y nos reconocimos a pesar de la vocecita esa y desde ahí extender a tu nieto a tu hijo a tus padres a tu vecino al que está enfermo al que está sano al que sea porque es lo mismo es lo mismo es un efecto y ahora cambia cambia el efecto porque cambia mi mente este es el plan de Dios para la salvación nos unimos en este punto y la unión depende de mí no depende de que todos nos querramos unir no depende de que todos aceptemos una reunión por Zoom porque si fuera eso realmente estaríamos perdidos no hay solución pero gracias a Dios la solución es mucho más fácil está en mí y desde mí cuando digo de mí sos vos decítelo vos para vos entonces cuando yo convoco a mis hermanos en mi mente y se va a dar como se va a dar desde ahí somos pilares enseñe quien enseñe sea el maestro que sea y inclusive esté enseñando el curso de milagros o otra cosa pero siempre depende de mí de lo que yo quiero escuchar la verdad es verdad y solo la verdad es verdad y la verdad soy yo decime eso yo soy la verdad la verdad está en mí la verdad está en mí no tengo que ir a buscarla a ningún lado por eso Jesús nos pide introspección también para poder mirá qué loco introspección para poder unirme a mi hermano eso en el mundo no tiene sentido nos pide introspección para que me pueda unir a mi hermano o sea que el único lugar donde me puedo unir es en la luz o sea que es verdad los milagros se ven en la luz no necesito a mi hermano ahí físicamente a veces se da que lo tengo ahí físicamente y bueno ok bienvenido sea pero los milagros se ven en la luz y para que haya luz eso lo tengo que elegir yo y mi voluntad es que haya luz punto mi voluntad es que haya luz yo después de declarar mi voluntad que es que haya luz suelo decir otra palabra pero no la voy a decir queda a la libre interpretación de ustedes mi voluntad es que haya luz mi voluntad es que haya luz y eso es todo lo que necesito es todo lo que se necesita de mi voluntad no no de la voluntad del otro porque lo acabamos de ver hay una sola voluntad y esa es tu voluntad no es que no es que Nancy tiene una voluntad distinta de la mía lo acaba de decir Jesús la voluntad de mi hermano es ser feliz esa es la voluntad pero yo no lo estoy viviendo así por eso es la salvación es un reconocimiento la voluntad de mi hermano ahí a veces parece que no sea esa y mira la justificación porque se enfermó porque está triste porque se murió por lo que sea entonces la voluntad no la voluntad de nuestra voluntad es la misma y ese lo acabamos de ver ahí me pusieron capítulo 9.7 es el único lugar de encuentro como es que dice solo ahí os encontráis unidos los los con todo mi corazón perdón por el tiempo extra pero me parece que vale la pena aprovechar el tiempo con mis hermanos queridos que no solamente son ustedes ahora son ustedes porque están acá pero lo extendemos ¿verdad? están conmigo con esto de que somos pilares y que queremos desde este lugar que hemos encontrado desde este lugar que estamos sintiendo desde este lugar que hemos hallado busca y encuentra nos dice el Espíritu Santo este lugar que hemos encontrado en nuestro corazón extendemos los amo con todo mi corazón y ahora lo último que le voy a pedir ahí Nancy tiene preparados unos temas estos temas son un poquito más subidos con con los que empezamos para los que no estuvieron al principio empezamos muy suave muy como para entrar ahora vamos a mover no porque nos tengamos que mover físicamente bueno que quiera puede pero es para para sintonizarnos con esta frecuencia de vida con esta frecuencia de luz con esto que hemos logrado si es que hay un logro que hemos encontrado gracias 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 infinitas Claudio gracias gracias por por llevarnos directo a la experiencia por por ponerlo sencillo en en la práctica te amo Claudio te amo con todo mi corazón y este es un momento sagrado de expresarte toda mi gratitud y a todos y cada uno por por unirnos en el milagro de la experiencia aquí y ahora y bueno pues tantas enseñanzas hoy Claudio el fijar la meta el tener el reconocimiento de nuestro ser a cada instante el declarar la verdad de lo que soy el exigirme wow es una fiesta es una fiesta maravillosa y los amo completamente les agradezco a todos Claudio gracias 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 es un honor estar aquí acompañándote ser ese pilar de luz porque lo acepto porque es lo que amo hacer ser ya ese reconocimiento aquí y ahora mile julián el soporte técnico y a los que no nombre pilar todos los que están ahí instante instante para que experimentemos esto es hermoso y no me lo quiero perder entonces no nos perdamos esta fiesta hoy tenemos sesión en la noche con el maestro todos son bienvenidos y sigamos disfrutando Nancy hoy nos llamamos todos pilar si hoy todos nos llamamos pilar te amo Claudio te amo te agradezco te bendigo y bueno a seguir disfrutando vamos a poner vamos a poner